y pedro rucheros aquí traenles un nuevo evento web para el canal un video demasiado chido demasiado coqueto para toda la banda gente esta noche hay demasiada información que hasta el final de vídeo porque lo vale que era que enseña cómo funciona el evento web julio de regalo gente tenemos a capela el día de su cumpleaños el cual está en descuento en tienda gente y te muestra cómo funciona este evento que ya se viene anunciando desde hace mucho que es el evento de dié la cosecha en el cual va a estar regalando lo que es el ángel de la muerte recuerda que el traje femenino lo va a estar obteniendo hasta finales lo vamos a poder obtener al final de esta semana en un evento que es gastando diamantes pero en esta ocasión gente van a regalar lo que es el traje del nombre totalmente gratis así cogito con esto y activa la campanita para cuando salga nuestra región te esté informando de la brevedad de todo lo que haya cambiado o cómo vamos a conseguir ese trajecito en nuestra región y si tanto río gente pues por favor suscrita el canal activa la campanita y seguimiento de mis redes sociales en facebook en instagram que están en la descripción de todos mis vídeos de youtube y si tanto rollo que vamos a darle amigos lo que nada y vamos a conocer el menor a lo mayor gente te recuerdo que está en descuento lo que escape la gente todo lo que son sus accesorios del personaje todos se encuentren después descuento con un 21% de descuento por ser el día de hoy su cumpleaños gente el cual es una habilidad muy buena de hecho ya te agrada un vídeo de estar personaje cómo funciona nivel máximo y cómo puedes explotar su habilidad ya que es muy buena que es muy buena así cogito con esa gente lo siguiente que te quiero mostrar es gente lo que es el evento este julio de regalo crea que el cual va a estar muy muy sencillo tú cuando vendes a lo que es a este evento lo vamos a irte automáticamente te va a tirar lo que es tres tarjetas gente en nuestra tarjeta que te va a mandar te va a dar lo que es un descuento gente de hechos te mandas y lo que es la tarjeta en este caso a mí me tocó el 86 por ciento de descuento crack se ató que cualquiera de esos tres y automáticamente para que tú puedas obtener lo que es ese 86 por ciento de descuento crack necesitas mínimo comparar lo que es no dice acá gasta más en 94 diamantes para obtener el descuento del 86 por ciento únicamente algún descuento de estos tres no va a ser de un descuento más a no miren miren puedo cambiar de descuento no sabía eso que era que velo ok perdón por eso antes tú puedes agarrar cualquier descuento crack pero te pide acá para poder obtener dice por ciento de 48% descuento debes de gastar mínimo 16 diamantes gente pero obviamente mejor me voy al 86 por ciento y mínimo puedo gastar debo de gastar 94 diamantes creo que recuerda que los regalos que vas a la continuación no 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 bajan de 100 diamantes así que agarra el máximo obviamente la osada confirmar y gente prácticamente así quedaría vean todos estos descuentos gente que hay acá vean esto no 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 es una locura gran vean cuando que este trajecito aspecto de violeta gente este trayecto mucho los quería mucho querían que regrese esta tienda miseriosa y gente prácticamente ahorita garena lo está regalando de verdad que es una ganga eso creas los zapatitos negros del buen compadre es muy bonito gente gente vean todo esto es una locura de verdad es una locura está muy muy bueno gente estas cajitas igual está muy bueno ya están regalando y es todo lo que prácticamente todo lo que hay por este evento amigo no hay tanta diferencia de tanta complejidad gente vamos a ver cuánto dura este evento estará disponible a partir del día de hoy a las 12 de la noche en nuestra región norte crack y terminará a partir 23 de julio de este mismo mes así que a darle crack a darle ya gastar diamantes como loco amigo y nada gente como ya sabes te voy a dejar a continuación con el siguiente vídeo de cómo funciona el evento del día de la cosecha ya que en esta región en nuestra región norte aún no va a salir puede ser que salga hasta el día de mañana o bien de madrugada pero te dejo el vídeo de la región en el cual lo grabé y vamos para allá amigos gente ya nos encontramos en otra región y como ven en esta región ya salió el evento del ángel de la muerte que era casi como parecido a lo que es el evento de revolución 2.0 aparece será un signo y que vamos a darle ahí 12 días decía gente se vence a llamar el día de la cosecha que era que el cual se puede obtener lo que es este outfit del ángel de la muerte que está muy chulo la verdad todos creíamos y la mayoría sabía que este iba a ser los trajecitos que van a salir lo que es en la tienda misteriosa pero no gente se descarta porque van a ser regalados el día de este evento que salga nuestra región posiblemente mañana hoy en la madrugada así cogito con eso activa la campanita para que suba apenas traiga nuestra región y a ver si funciona la misma dinámica pero posiblemente y muy seguramente a funcionar en la misma dinámica ya que por lo general estos eventos son iguales en todos con gente aquí sale lo que para ir lo que es el evento del nuevo modo de juego ángel de la muerte pero gente en nuestra región tampoco se ha sido habilitado todavía en esta región tampoco así igual forma de esta forma cuando esto vamos a poder conseguir lo que son los toques que toquen gente estos toquen citos que se llaman toquen almas del mundo se encuentran dentro de juego gente son toquen citos que no van a dar por hacer es emisiones o conectarse en este caso en esta región me dieron 10 toquen por conectarme el día de hoy únicamente nos elegimos elementos igual de por hacer misiones diarias por conectarse y todo gente prácticamente este evento a funcionar de que las misiones diarias y girando lo que es está este botón que se meditar luego de la proveedad una vez por 10 vean lo leí por 10 crack ley y por 10 y una vez que le doy meditar gente la barreta que está al lado derecho y te van a ver me dieron todos los regalos para que tomar qué onda y vean ese bastoncito gente de ataque final de la muerte ojito con eso el bate de béisbol va a ser un skin para el bate ojito con eso que nos recibo la avenida lo vamos a otras cositas que y en esta región igual forma va a llegar nuestra región ojito con eso gente vean cómo se va sumando sus puntos a la barra de esta gente tengo más 23 puntos gente y vamos a poder conseguir lo que es ese trajecito del ángel de la muerte llegando hasta el final llegando hasta 100 puntos en esta región posiblemente sea lo mismo en la región o sea más y vamos a ver que no va a regalar llegar 100 puntos grano a regalar nada más y menos que el ángel de la muerte claro tickets y todo sólo que en esa región son por días así que posiblemente sean igual por días nuestra región o no lo que esté para caídas y esta tableta esto de meditar gente al momento que todas meditar vas a ganar ganando lo que son estos toques estos regalitos gente que son de igual forma por días nada más y gente igual te puede tocar esta partecita que es como la cosecha de la muerte que es lo que tiran en el lobby como está en nuestra región que te pueda diamantes te puede dar de este de oro y todo el rollo no esto va a ser nuevo que va a parecer gente no es cuando cosas salga está este evento de ángel de cosecha la cosecha de la muerte gente prácticamente este evento es fácil gente va a ser rápido y por lo visto va a ser muy rápido tener este traje por lo visto este evento no va a tardar mucho únicamente 12 días por eso va a ser fácil y rápido conseguir este skin que está muy bonita gente imagen prácticamente por este evento va a ser así misiones diarias la cosecha gente en esta región pues diferente amigo así que no hay que llegarnos de nada acá porque esa región son muy exagerados y ponen muchas cosas muy rápido y esa región va a ser diferente pero gente no va a cambiar en nada prácticamente se va a hacer la modalidad de juego y pero quería traértelo pero apenas salga nuestra región yo te lo estoy trayendo a la brevedad y nada gente como ya te la sabes marta vamos representando amigos aquí por los pinche plomo plomito y